7.30 minutos de la mañana. Yo le decía a mi próxima invitada que debe ser muy grande su emoción, su conexión con Venezuela, porque siempre en primer lugar está muy activa. Segundo, en conceptos del más alto nivel. Es decir, hermosas causas. Tercero, hermosas causas por Venezuela. ¡Qué demandada! Tu virtud, mi querida Elisa Vegas. Ay, estoy encantada de estar contigo y conversar este rato. Ya lo sé. Oye, Elisa, suena la humanidad. Concha Acústica de Bellomonte, próximo sábado 29 de junio. ¿Eso es este sábado? Eso es este sábado. Estamos ya a cuatro días, cinco días. Suena la humanidad. ¿De qué se trata? Bueno, este año la Novena Sinfonía de Beethoven cumple 200 años. Se compuso, la compuso Beethoven en el año 1824. Y la Novena Sinfonía de Beethoven se convirtió rápidamente en un ícono de la humanidad. No en vano, su boda de la alegría, por ejemplo, es el himno de la Unión Europea, por decir algo. O en el año 2001, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Es que ciertamente si uno dice una gran composición del mundo occidental, tendría que ser la Novena de Beethoven. Y al ver que este año cumplían 200 años, pues no nos pudimos quedar tranquilos y unirnos a esta gran celebración mundial. Desde nuestro espacio, desde la Sinfonía de Ayacucho, y una gran cantidad de agrupaciones corales, de danza, invitados, etc. Bueno, queremos desde este pequeño espacio, Caracas, Venezuela, dar nuestro mensaje de un abrazo a la humanidad a través de la Novena Sinfonía. Mira, ¿vas a estar solo con la Ayacucho? No, que va. ¿La Ayacucho? ¿Cuántos están allí? Vamos a estar aproximadamente 500 personas. Esto es realmente un reto, Eduardo. O sea, tenemos 200 voluntarios del Dividendo Voluntario para la Comunidad. Están participando múltiples coros. Si me das permiso, los nombro porque han hecho un trabajo maravilloso. Está la Escuela Cantorum de Venezuela. La maestra María Guinan ha sido gran aliado y pilar para montar estos coros. Está Equal y Jaurea, el coro de Ópera Teresa Carreño, el coro de Padres y Maestros del Emil Frickman, el coro polifónico Rafael Suárez y el Orfeón del UNIMED. Está también participando el grupo de danza contemporánea del Teatro Teresa Carreño. Tendremos un espacio muy especial donde en uno de los movimientos también participará Spotlight. Es decir, son muchísimas voluntades, muy diversas, todas artísticas, que están sumadas para entregar este gran mensaje. Qué bueno. ¿Y de dónde salió la idea de hacerlo de esta manera? ¿Y cómo se ha ido tejiendo? ¿Cómo se ha ido logrando? Bueno, te voy a ser sincera. Cuando yo empecé a dirigir orquestas... ¿Tenías ese sueño? Bueno, más bien, la verdad es que yo sentía que la novena de Beethoven era tan elevada, tan compleja, que era algo que yo nunca iba a poder dirigir. Esa es la verdad. Pasaron los años y es posible que la experiencia, e incluso la madurez de la Orquesta Sinfónica de la Mariscal Ayacucho y la mía propia, nos hizo asumir este reto, ¿no? O sea, realmente han sido semanas, semanas de mucho ensayo. Y como la Orquesta Sinfónica Ayacucho es una orquesta que no... Se caracteriza por hacer proyectos con propósito. Dijimos, esto tiene que tener algo más. Entonces, ¿ese algo más qué significa? Cuando vayas a la Concha Acústica el sábado, te vas a encontrar con una sinfonía acompañada por elementos, llámese de iluminación, llámese de danza, llámense visuales, que te va a acompañar en tu experiencia. Porque sabemos que es una sinfonía densa, todo el mundo conoce solamente... Y queremos llevar un mensaje de humanidad. El primer movimiento va a tratar la mente humana. El segundo movimiento, el cuerpo, y es cuando incorporamos la danza. El tercer movimiento, que es el más espiritual de todos, que es el más lento, quizás el más evocativo, va a tratar el alma. Y el cuarto movimiento, que es cuando entra esta gran oa de la alegría y la gran masa coral junto a los solistas, es el momento del abrazo de la humanidad. Allí vamos a ver una puesta en escena muy bonita, con unos subtítulos, porque también nos interesa muchísimo que ese mensaje de Schiller, de la oa de la alegría, nos llegue a todos. Es universal. Trata de ese beso de la humanidad, de esa búsqueda, de que si hay un algo de más allá, que nos dice que juntos podemos ser mejores. ¿Tú sabes qué has hecho tú en este momento? Brevemente, lo que hace alguien que recomienda algo para hidratarnos, algo para alimentarnos, algo que vamos a vivir, así como en las cartas. Porque uno tiene que saber qué hay en el fondo. No es igual ir, sentarme, apreciar, me va a encantar, pero cuando tú explicas esto, oye, vamos dotados conscientemente de más recursos para aprovechar el mérito que tiene esto. Ahora, brevemente, porque se agotó el tiempo. Sí. ¿Por qué es tan demandante, tan comprometedor interpretar la novena sinfonía de Beethoven? Creo que por el respeto que uno tiene hacia esa música, porque Beethoven es un compositor muy complejo, que para sacar cada una de las frases, o sea, la musicalidad que hay en ellas, requiere tiempo, requiere una madurez específica, y es como, o sea, estás enfrente a uno de los grandes emblemas de la humanidad, no lo quieres hacer mal. Claro. Mira, ¿qué debemos hacer para estar allí? Bueno, es muy fácil, es bajo el proyecto Nos Vemos en la Concha, este, de la alcaldía de Baruta, que ha sido una maravilla. Entonces, hay que estar allí, a partir de las cuatro y media de la tarde, quiero comentarles que, ese día va a haber rifas, estamos aliados con la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, tenemos también un potazo para que colaboren, va a haber muchísimos stands, esto va a ser una feria en honor a la humanidad, y Eduardo, quiero comentarte que este sueño que hemos tenido en nuestra orquesta, que se materializó con la unión de tantas voluntades artísticas, es increíble también como muchas voluntades privadas, embajadas, públicas, se han unido también en torno a esta gran causa y esta gran música, y ha sido espectacular, o sea que la invitación es para que todos vayan el sábado, como dije, gratuito a partir de las cuatro y media de la tarde, el concierto es a las siete, y que vivan una experiencia, porque escuchar esta sinfonía es como estar frente a la Mona Lisa, o leerse el Fausto de Goethe, o uno de los grandes monumentos de la humanidad, y es una experiencia que vale la pena vivir. Bueno, definitivamente es muy contundente tu recomendación, hecha como lo sabes hacer, y yo te escucho y te veo y digo, oye, Elisa es Venezuela, Elisa nos representa, es un hermoso ejemplo en su inquietud, en su gran capacidad de trabajo, siempre convocando con un gran liderazgo, todo lo creativo, todo lo bueno. Elisa, mucho éxito una vez más. Muchas gracias, que venga de ti esas palabras me honran mucho. Bueno, tú sabes que te tengo una gran admiración. Bueno, los esperamos. Yo te alegro cuando te veo. Allá nos veremos, allá nos veremos. Elisa Vega es directora de la Sinfónica Ayacucho, que nos invita a Suena la Humanidad, es espectacular ese título, Suena la Humanidad.